El mal tiempo Cuando te, cuando te volveré a ver Mi hermosa, mi hermosa patria lejana Mi hermosa, mi hermosa patria lejana La nostalgia, la nostalgia por mi tierra Me dice, me dice será mañana Cuando te, cuando te volveré a ver La distancia en el alma dejó pena, desengaños No hay plazo que no se cumpla Ni mal que dure cien años La distancia en el alma dejó pena, desengaños Dure cien años y en la ausencia no hay olvido La pena que yo siento es por mi terruño querido Libre es mi pensamiento Pa' decir lo que yo siento